Pues, hola chicos y chicas, estoy bien. Soy el Robby de Cosa, estamos acá en Universo Craft y estamos jugando... SKIWARDS Suscríbanse y dejen un pedazo de like, porque la mayoría de las personas que ven mi video no están suscritas Y por favor, dejen un pedazo de like, y quiero que si vieron el nuevo cambio que hice en mi portal de mi canal Apóyenlo con un suscribirse y dejen un pedazo de like a todos mis videos Bueno, chavales, ostia jajanía, estamos acá jugando un poco de SKIWARDS Si alguien reconoce la skin que tengo, es Botatapán Estamos acá jugando con la skin de Bad Wars, en SKIWARDS y no me confundo Con el NXBH chino Soy un asesino peligroso, y muy muy delicioso A ver en qué agarro... Plata, plomo, plata, plomo, plata, plata Bueno, estamos aquí equipados para la guerra, puló pechonache Cualquiera pechonía, vamos a ver donde el player A ver, venimos por acá Acá viene otro pedri... Dale, vení, 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 pedazo de gato Y... 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 No... A ver, a ver, a ver... Monopoly, Monopoly Monopoly Uh, mira, amigo Etifacha Etifacha Etifacha, amigo Joya 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 Joya, joya Oye... Oye... No te coma, no te haga el cheto, no te haga el cheto, no te haga el cheto No te haga el cheto Y... Un gato en la cancha, les dice venganza Que pasa, siempre compensa Primero muerto Me quedo acá, tranqui Hay que empezar matando gente, eh A ver, acá Uy, me la re jugué Ah Me quedé buh Ahí A ver, acá va yo Bueno, me la foldiamo No soy tonto, ni si a Me olvidé de saltar Me olvidé de saltar Chicos y chicas Uy, un tracheto Estaba Suscríbanse Dejen un pedazo de like Acá donde están Después al final les voy a hacer un mini espacio Para mostrarles Uy, todavía tengo la flecha de su marca No sé No sé Las formias Que lo que dejen su pedazo de like Para otro próximo videito Ay, qué bonito Te me traigo con un play Estuve con el caído de secundaria Ni te pude tirar una termomil Uy, tengo una bronca a la gente ¿Digás si es una isla? No tengo nada, no consigo nada Me preparo para la pelea Che amigo Piolín, piolín, piolín Rápido ya, bocho No, me mata No, como anda che Siempre se me escapa el botón Me cuesta última partidita Para que el video lo suba Hoy mismo Ya hasta yo me estoy sorprendido De subir dos videos seguidos por día No somos un igual Correte, correte Bueno Última, última, última Última Esta sí, última, última Bueno, ya que tengo acá Acá van a ver un cartelito de Luffy De Monkita Luffy de One Piece Aprietenle y suscríbanse al canal Es muy fácil Es muy fácil suscribirse a mi canal Y activar la campanita Porque ya somos 31 suscriptores Aunque no se me note Por el ánimo de mierda que tengo Estoy re entusiasmado Y activar la campanita Y activar la campanita No Bueno, se murió suave ese compa Chuchulapí, chuchulapí Tengo miedo, amigo Bueno, chicos y chicas Nos vemos en un próximo video Suscríbanse y dejen un paso al like Y ya fue por la locura el chat